Que eres tú, Miguel es la única que tenemos fuente campeona Cuando le gasta el tiempo chica, tú te impresionas Porque el tiempo le gasta siempre regué Yo sé, como para mi loco, sígueme yo, repite Que eres tú, Miguel es la única que tenemos fuente campeona Cuando le gasta el tiempo chica, tú te impresionas Porque el tiempo le gasta siempre regué Y ahora más y que renace de mí Esa habilita barra que cuando me trae el piso que te arrima Mi llegación se me cae, sale de mil excelencia Hey, hey, la potencia dice que sale de mil excelencia Hey, hey, la potencia Y yo sé que esto sí, para que tú vales mi reggae Demuestra que tienes el artigo, lo sabes mover Que tienes tu erdón, que emociona tu cuerpo No es porque cuando se quiera lo que tenemos en el verde Es más, ya es tu cuerpo real